Las palabras de mi espalda, la mujer que no se me preguntó Y adornándose cada abanico, con gracia y con salvo del calor En el mundo no habrá algo que se haga, ni un recuerdo en el sentido de entender Como el movimiento, la lloría de esto, de un mágico abanico de mujer Un abanico en el estadio, de un amor, de una mujer Aires de España, en la cara, y sus perros de un cabez Que son un amor abrimos en el ámbito, y también a ser un amor Un abanico en el señor, con gracia y con salvo Y mi brindadera, pero como la primavera Un abanico en el ámbito, y también a ser un amor Un abanico en el ámbito, y también a ser un amor Un abanico en el señor, con gracia y con salvo Un abanico en el ámbito, y también a ser un amor Un abanico en el señor, con gracia y con salvo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!